...donde hagas descarga de energía y no cuenta la paja Voy a darle bastante contacto a la cocaína ¡Ahí la blasé! ¡No viejo sí! Están arriba, están arriba, están arriba Ya, ahí va a jugar ¿Quieres carmen? Ahí arriba me mataron Hay otro en la punta del barco, man No, me raided No, qué lejos ¿Ves que es este de acá? ¿Se saltó? ¿Cómo se sube? Ahí entró Aquí está de mujer Me maté yo solito Me maté yo solito, dice ese man ¡Qué huevado! Es de acá lo escucho ¡Qué vaina! ¿Quién está pitando? Yo, 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 yo Momento XD, dice Darko, ven para comprarlo, Dao Sí, ahí hice una bromita que hice Me maté yo solito, dice huevos Me maté yo solito, dice huevos ¿Cuándo pensabas que no podía haber alguien más pro que Leo? ¡Aparece! ¡Dinosaurista para la acción! Qué vaina Objetivo de la recompensa activo De la acción también ¡Qué veo! ¡Un rival! ¿El aumento porcentual del sueldo básico cuánto fue? ¿Cómo? ¿El aumento porcentual del sueldo básico del 10% fue? Sí Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¡Grandelazo, chucha! ¡Qué vaina! ¡Grandelazo! A ver... A ver... Esto para lo me calacan, entonces... ¡Mi joven profesor! ¡Mi joven profesor! ¡Mi joven profesor! Seguramente te lo han dedicado ¡Hijo de puta! ¡Ese es el Remedy! No, es que él estaba tranquilo Me hubieran preparado el Logshady Y me presté el demonio ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Es que salió más alta y me asusté my man�je No, es que dice... ¿Toy un hombre inocente todavia? ¿Necesito? Hombre inocente... Hijo el hombre Es la canso Sal a la cara Ryder cabreado El EASTES estuviste, chucha Te mandó a la Te mandó a la wey, gorriejo Yo decía nomás Tampoco hay que recurrir a la violencia Y la mía Y la mía Pero es que En calacanajabrar Si, ya no digo nada Dice Es hora de partir Y Esa es la de Abdalá Sí, un barquito De papel A ver, a ver, yo Hoy renace la esperanza Abdalá La fuerza ¿Quién ha escuchado esa? Esperen que se la sabe Yo ¿Qué? ¡Fuenta hacia otro lado! ¿Eh? ¡Fuenta, fuego enemigo! ¡Fuenta, fuenta, fuenta! ¡Fuenta, fuenta! ¡Fuenta, fuenta! Pero eso no tengo un guanyjaba o algo sorprendente ¡Chucha! Puta el galo Es que mal Es que mal Igual sí se puede No, viejo Le di dos Ni nada No, qué mal Ya sí Ya sí Ya sí manda jugadas Dice Ve que estás Buenas jugadas No les mandó nada Tienes que mandarnos Pero Tienen que ser unos Bunny Hubs sabrosos Ahí en esos casos Sí Yo no le sé Pero tú ya le deberías rutina Ay, respeto Ya no les mando, no Hombre Es como lo que Le digo Revivele para que se nujes Qué mamar Jajajajaja Qué mamar Ay, se quede Ya no damos Los manes no sabían que estaba en la otra faxión rusa O sea, ruptal rose tratando de Salerse con el poder Para los manes fue un ataque Claro Y analyzing Le damos una prueba de que noillo De eso Hombre ¡Hworm! El hijo de remil de la puta casa esta Hacker man Sí, está en casa de Sobreviví Suce hacker de mierda ¿Cuál fue? El que nos mató todo El get back ¿Una bestia el man ve? Mira, ¿sí ves? Sí, ese es el más raro A ver, deja ver el get back Se me hizo más raro el que le mató a través del gas, ni le veía Tecnicamente no tenía nada de visión A ver, este era el que estaba antes disparando a los locos no ve Ah, el get back Yo no estoy viendo el TTV Collector, eso fue muy raro, loco Eso fue muy raro, loco No, 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 el get back El get back sí es hacker El get back sí es hacker Y posiblemente el TTV Collector también, loco Cabeza le da con ese franco Míralo Es hijo de puta Ay, qué cari venga Qué puerco viejo Y nunca vimos al que dijo el calaca, ¿Ve? ¿Será que está en un equipo contrario? Sí, era otro A la comunidad subirás el click Este medio viejo Veo movimientos Veo, 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 ¿sí ves? El mismo fue viento escaso lo que se le cambió la mierda Encima de Mac, qué puto de... No, es que puede ser el otro hacker Ese es otro, ¿No ves que había otro hacker? Ah, sí, cero, qué sé, cómo se va a poner ahí para disparar ¿Ves el TTV Collector? El TTV Collector El TTV Collector Es raro también Sí, es raro Ahí está, ahí está, ahí está Pero les quedó uno de ese equipo ya Quedó parado ese, no, ya ganó, veo A ver, vele si es el financiero Veamos Ya, pues es que al final le gritamos un Kinchiro Veamos, veamos si es el equipo de hackers Ve, sí, no No, man, es otro Ahí se dice que había varios hackers en la partida Y varios, lo que Bueno, vámonos de aquí No, 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 no puedes, Avitaino Quieren escuchar si es que les putea, man Putealos, putealos No, es que les mataron a los hackers Entonces son más hackers todavía Son más hackers todavía Eh, letalidad, sí Ya, eso era bueno Ya, eso era bueno Otra Es la naranja La naranja Ni hagas Me han hecho Esa era bueno You han hecho Qué uh ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo se aquí ve? ¿Qué ver? ¿Qué ver? Lo peor es que me matan a mí y no al vikingo, qué merga. Lo que más me duele. Oye, también es Jacker el que me acaba de matar a este Inu. Arriba, arriba, Raider, cuidado. También es Jacker, ¿no? También es Jacker. Oye, sí, sí, sí es. ¿Qué ver? Oye, espectadores, espectadores, espectadores. Sí, 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 es Jacker. ¿Quién es Jacker? Ya, ya, solo peor. Ya le vio a Pico. El Pico ya se activa ya. Oh, ese, man. Venunciado, papá. Velo, velo, velo. Y malo todavía. Y malo todavía. Y malo todavía. ¿Qué ves? Pero el Justin, el Justin sí se fue a la basura cuando comenzamos a ver si viste. Ah. Ya se dio cuenta que lo están viendo y apagó. Sí, se apagó. Ah, ya murió el equipo. Ah, sí. No, 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 no. Debe. No, no, no. No, 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 no. Ya, ya, vamos. Otra partida ya. No, y ese, y ese, ese no. Pero el D Replay, sí. El D Replay tenía algo, algo raro, man. Se nos mató a los dos directos. Estamos viendo ahorita, ¿no es cierto? No. Ahí está el directo. Ahí está el directo. ¡Sigan juntos para regresarnos más rápido! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Hay alguien misil o soy yo? ¡Ah, no! Eso lo no leíste por más que nada. Oye, otro, otro. Ya, nada. Te maté de un escopetazo ahora. Jonathan es hacker, mareja. El que acaba de matar al Rayo es hacker. Se va a venir emputado. Este es el hacker. Este man le va a... Le va a estar jode jode al Dark. Es que ese man baja y me saca toda la cabeza. Qué carajo. Ya le lleno. No perdamos el Rayo. Adelante. También muevete como hacker. Muevete como hacker. ¡Ey! ¡Uy! 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 Mueve la cámara como que supieras lo que haces. Dijeron que mandaron... No, vieja, qué asco. Ah, el hacker está abajo, me. Joder, p***. Ve, ve, ve. Puta, no. Jonathan es hacker. ¿Sí me va? Sí, ve. Este no hay... Ya, le quise como peor el Wolf. Ve, este pepe. Ah, es rehacker. Está bien hecho. Una pornova mamacita de que quieren su muevada. Va una letal. Ah, eso digo. ¿No ves ese Jonathan? Es nivel 9 y tiene ese... Esa tarjeta de visita de Cold War. Es el último. ¿Literal? No me ofende porque es literal como yo. Estaba todo el tiempo... Ese equipo está entre dos, por así. ¡Oh! ¡Le ganemos! ¡Oh! ¿Quieres defundar a mi? ¿Quieres defundar a mi? Sí. Se acabó la partida. ¿Se acabó? No se dan los embuteantes. Pero ese Jonathan mira, a ver, lo mataron. Pero no hemos muerto primero, de hecho. Es esto. Qué asco, bro. Y el Shadow One dura dos semanas. Covid-19, ¿no? Covid-19, ¿no? Y este tiene skill de voz, también. Nunca hay clucho, el cerebro. ¡Ey, hijos del diablo!